Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, es Sorman. El Gamer. Y estamos en un nuevo video de Sorman, con un video muy preocupante, especial posiblemente sea mi video favorito. Estoy muy nervioso gente porque acaban de traer nuestros amigos de Nintendo. La nueva actualización de Mario Maker y es una actualización espectacular. Me flipa, me encanta. No he podido verla todavía, pero solamente por ver el tráiler ya me estoy volviendo completamente loco. Sobre todo con el tema de los mundos, que vamos a ver cómo lo han implementado. ¿Estáis listos? Acompáñadme que vamos a ver todas las cosillas. Bueno, aquí tenemos lo de los supermundos. Que ojito, que lo han hecho muy épico. Lo han hecho muy, pero que muy épico. Se puede jugar también multijugador. No sé exactamente cómo se busca porque aquí hay unos cuantos mundos. No sé si... a ver. No sé si se puede ver más o se puede buscar. Habrá un buscador o algo, ¿no? Socorro, socorro. O a lo mejor aquí ponen los... Los más épicos del momento o algo así. No lo sé. No sé cómo funciona, pero seguramente se podrá buscar mundos concretos en el buscador, digo yo. Esto lo vamos a dejar para luego. Vamos a explorar niveles y vamos a buscar algún nivel como ocurrió con la actualización del Zelda. Algún nivel que haya implementado todas las nuevas mejoras que han hecho. Por lo menos de algún Super Mario concreto. Vale, hemos encontrado este. Koopalings Middle. Medley. Lo estamos probando porque no sé exactamente... O sea, he tenido que buscar en YouTube nuevos niveles de gente porque en el buscador no se puede filtrar por último día, ¿no? Y no he encontrado ningún nivel que muestre todas las mejoras. Pero bueno, como cada uno de los Super Mario, tanto Super Mario World como Super Mario Bros. 3 y demás. Cada uno tiene una implementación... Oh, este es un... Este es... Creo que esto es un mapa para presentar los nuevos bosses. Sí. Aquí podemos ver los nuevos bosses. Está bien esto para verlos. Bien. Este es el primero. Son bosses que podemos encontrar en Super Mario World. Ojo como este. Ojito. Vale, este parece ser... Ay, Dios. ¡Oh! Me hizo la cabra. ¡Eh! Vale, este... Oye, le da tres golpes, ¿no? Vale, este parece ser... No sé si le da tres golpes o cuatro, pero bueno. Que tiene un ataque para abajo y lanza fuego por los lados. Ojo, ¿eh? A ver, no sé si era... Me suena más a Super Mario Bros. 3, fijaos. Estos bosses me suenan a Super Mario Bros. 3, pero lo podemos encontrar aquí en el mundo de Super Mario World. No recuerdo bien qué Super Mario World... Es que, de verdad, juraría que esto no está en Super Mario World, pero bueno. Este tira... Tira unos donuts. Esta chica tan hermosa. Vale. Perfecto. A ver cuál sería el siguiente. Vale. Un punto de guardado. Una flor que bello. Y vamos a ver porque el siguiente... Que además me lo complica, el que la... ¡Ojo! Que además es grande. Eh... No es la manera más ortodoxa de matarlo, pero... Si me dan una flor, utilizo el poder de la flor. Vale. Este simplemente tira... Bueno, esto... Lo que pasa es que parece que tira más rápido. Es parecido a uno de los primeros. Ajá. Interesante. Vamos a ver este con gafas de sol tan hermoso y tan bello. ¡Ojo! Que se teletransporta... ¡Immaturde! Se teletransporta y maturde. Vale, vale, vale. Eso no sé si le ha quitado vida. Vamos a ver. Está guay este. Este se lo han currado. Ay, justo... Justo que cabezón. Uy. Vale. Vale. Valle. Valle. Vale. Tío, qué mala suerte estoy teniendo. Ahí está. Cogemos la llave. Está guay este. Este creo que es de los más complicados. Ojito. Ojito este. Este sí me acuerdo. Este sí me acuerdo. Me acuerdo realmente de todo. Pero de verdad juraría... Para que tengo la memoria como la tengo. Pero juraría que estos son de Super Mario Bros. 3. No de Super Mario World. Toma. Vale. Eso ha sido una tontería. Está guay, ¿eh? Ha sido inteligente poner esto... Con trampolines. En este boss. ¡Ah! ¡No! ¡Ujo! Vale. Cogemos la siguiente llave. Y me dan una flor directamente. ¡Aquí tres! Estos son Ludwig. Creo que se llamaba. Este está basado en Beethoven. Como podéis ver. Aquí hay muchas, muchas, muchas... Muchos aros de estos endemoniados. ¡Uf! ¡Qué manos! Vale. Uno menos. Ahora va a haber menos aros endemoniados. Ahí ya no podía hacer casi nada. Vamos ahí ya más a lo loco. Vale. Vale. Con mucho cuidado ahora. No vamos a morir tontamente. Vale. Uno menos. Perfecto. Perfecto y otro menos. Muy bien. Y... Y no sé si hay más. Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no. Y nos pasamos el nivel a la primera. Sí, bueno. Sí, bueno. Ha sido bello. Es para ver un poquito los voces nuevos que han metido. Está bastante bien el nivel en ese aspecto. Muy bien. Tenemos en cuenta de que el nivel... De que la actualización... Esto lo estoy grabando por la mañana. La actualización ha salido hace unas horas. Y prácticamente nadie le ha dado tiempo a hacer un nivel en condiciones. Por lo menos estoy buscando en YouTube y no he encontrado absolutamente nada. Lo que sí que he visto es gente... ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que ha hecho Supermundos. Vamos a ver qué tal son los Supermundos. A ver, ojito ojal. Lo que no entiendo es por qué no hay un buscador de Supermundos. Eso me ha extrañado. Creía que podría buscar Supermundos. Pero no sé qué criterio tiene Nintendo a la hora de seleccionar estos creadores. Vamos a probar, por ejemplo... Muy bien, pues vamos a darle nueva partida. Y esto es básicamente ya un Mario. O sea, es que ya puedes crear... Marios nuevos. Es que ya te está dando muchas posibilidades este Super Mario Maker. Muchas posibilidades para hacer lo que tú quieras. Y esto tiene muy buena pinta. Vamos a ver este. No entiendo los ninjis. 387 ninjis ahí. Se puede... A ver... Explode, bump, ohm. No sé si lo ha personalizado de forma. No, no se pueden ver los ninjis. No se pueden ver los ninjis. Eso es extraño. Eso es extraño que no se puedan ver los ninjis. Vale, obviamente ahí hay que pulsar el hueco. Vale, pero se ve que este mundo... O sea, el mundo está creado, obviamente, en la actualización. Es imposible hacerlo de otra forma. Pero se ve que este nivel no está creado desde que ha salido la actualización. Se ve claramente. A ver... Bien. Perfecto. Vale. Y ahora, ¿qué habría que hacer? Ah, claro. Estoy viendo esto. Y no me había dado cuenta. Claro. Era obvio. Me da miedo caer por aquí. Ya tengo la mala costumbre. Como la gente está malvada, ya veo un hueco como este. Y pienso que hay un bloque invisible y que no puedo salir. Pero no. Este creador no tiene tanta maldad. Os lo aseguro. Os lo aseguro porque... Si no, ya me hubiera cabraloqueado más veces. A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Vámonos. Perfecto. Uy, qué susto me ha dado eso. Bien. Bien. Continuamos. A ver, aquí hay que dejar pasar esto. Está chulo el nivel. Un nivel muy sencillito. Vamos. Además nos enseña diferentes mecánicas que puedes hacer. Está bien para eso, ¿eh? Para los creadores que quieren aprender qué cosas se pueden hacer de combinaciones, de mecánicas y demás. Creo que es bastante útil. Vámonos. Ok. ¿Y ahora qué habría que hacer? ¿Ahora qué habría que hacer? Se pinta que esto... Vale, hemos cogido pasar. Hermoso. Muy bien. Y punto de guardado. Continuamos. Me ha engañado. Parece el final, pero no es el final. Pero pronto lo será. ¿O no? Sí, ahora. Ok, bien hecho está. Qué chulo. Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado. Hemos empezado con 30 vidas. Nos ha dejado empezar este mundo, esta aventura con 30 vidas. Antes estuve bicheando rápidamente lo de creador de mundos. Te deja personalizar el número de vidas para pasarte el juego. Lo que no sé es, por ejemplo... Hay muchas incógnitas. Por cierto, vamos a ver esto. Hay muchas incógnitas porque me gustaría saber si... Ahora me puedo volver a meter en el nivel. No, ya no podría meterme de nuevo en el nivel. El caso, si hay un nivel... Si al principio del nivel hay una vida... Y muero, vuelve a estar esa misma vida. Eso es un dato importante a la hora de crear los niveles. Para saberlo. Lo lógico es que sí. Porque en Super Mario World se podía. De hecho, es una cosa que se solía hacer, ¿no? Cuando te quedabas con pocas vidas te ibas a un nivel... Donde había vidas fáciles y cogías unas cuantas vidas. Vamos a ver qué es esto. Jugar. Revienta el globo y llévate la recompensa. Inflar. Vamos. Una vida. No sé si... Este juego... O sea, son minijuegos, ¿no? Estas cosas verdes. O sea, estas casitas. Son pequeños minijuegos. Que cada uno será diferente, supongo. Y dependiendo de qué juegues... O de cómo juegues, te darán más vidas o menos. Aquí no sé por qué me han dado una vida. A lo mejor habría que hacer otra cosa diferente. A lo mejor habría que darle más rápido. Para mirar algo más rápido para que... Para que me dieran más. No lo sé. No lo sabemos. O igual no. A lo mejor es completamente aleatorio. Sneak into Bullish Castle. Vamos a ver el siguiente. Vale, este es el primer A3 de World Health. Quiero ver también, aparte de las posibilidades que tienen los mundos, a la hora de... De plasmar las aventuras. No he entendido. Se me ha ido la olla. Como estoy hablando y pensando en qué cosas se pueden hacer y que no... Me gustaría saberlo porque... Ya estoy pensando en hacer mi propio mundo. Tengo muchas ganas. Vámonos. Mirad, ya tenemos 32 vidas. Las monedas obviamente vuelven a salir y supongo que las vidas también. Que me estaba engañando. Vale, punto de guardado. ¡Ojo! Claro, este nivel sí que lo ha creado nuevo. ¡Qué épico! ¡Ahora no me atacan! ¡Ahora no me atacan, gente! ¡Ahora soy uno de los suyos! Hola, amigo. De hecho, puedo hablar con él. Hola, migui. Hola. Hola. Vale, no quiere conversar. ¡Está guay esto! Y claro, ahora ya puedo pasar por aquí. Porque si pasaba con Mario, se enfadaba y me atacaba. Oye, pues está guay esto, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, esto está guapísimo. Está muy, muy guapo. Vale, muy chulo. A ver, ahora me quitan esto. Pero ahora tengo uno nuevo. ¿Qué es este? Vale, esto está bien porque me está enseñando... Diferentes posibilidades que tiene esto. A ver. ¡Eh! Pero... ¡Amigo! Ya está. Hasta tres, ¿eh? Solo viene el tráiler. Tenemos hasta tres veces que podemos... Que podemos saltar en el aire. Pero claro, ya estamos muertos, obviamente. Vale, me dice que claramente vaya... Por esta dirección, sin equivocarme. Sin acercarme mucho a los cabezones. Y ahora sí que puedo ir por aquí. Ahora puedo ir por aquí. Bien. A ver, ¿qué será lo siguiente? Ojo que sí, una bala de cañón. Esto yo no me acuerdo qué era. Seguramente lo vería en el tráiler. ¡Qué épico! Me he liado, no sabía exactamente. Vale, tienes que darle dos veces al salto. Dejar pulsado el botón del salto en el segundo... En el segundo... En el segundo salto. A ver. ¿Hasta cuánto? No sé cuánto. Ojo, ¿y esto? A ver. Es un boomerang. Ah, vale. Primero me tengo que quitar esto, ¿no? Y ahora tengo el boomerang. ¿Para qué sirve el boomerang? Tirarlo para acá. Boom. ¿Vamos? De picnic. Tenemos llave y vamos al siguiente. Muy chulo el boomerang, ¿eh? Ahora somos... Tenemos el poder de los enemigos. También podemos reventar... Bloques con el boomerang. Eso es bello. Boss. Ahora viene un combate contra Boss. Vale, es. Esto que hace... Bueno, con esto... Esto creo que va a tener... Va a tener muchas posibilidades, ¿eh? Muchas, muchas posibilidades esto del cañón. Ahora mismo no sé cuál, pero me... ¡Oh, que tengo un super disparo! ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico! No me olvidas. Bello es. Gracias a ti. Por enseñarnos estas nuevas mecánicas. A ver. Quiero... Quiero atacar a este. ¡Uy! Pues nada. ¡Pues muy bello! Un corazón y thank you. ¡Qué hermoso! ¡Qué buena gente! Vale. Muy buen nivel para enseñarnos de qué va la vaina. Y vamos al siguiente nivel. Ojalá sea otro mundo... Con un mapa personalizado para enseñarnos las diferentes mecánicas. A ver qué nos trae ahora. Turn the lights on. De Persia. Vale. Vale. Encendemos las luces. No sé si esto... Me pica la espalda ahora. No sé si esto realmente es para... Para enseñar nuevas mecánicas. Espero que sí. Vale. No tiene pinta. Vale. Vale. Hay que encender las luces de su al nivel. ¡Pres! ¡Pown! No he entendido. No sé si lo he leído bien. A ver. ¡Huepa! No. Ah, vale. A ver si soy capaz. Ahora. Vale. Perfecto. Nah. Este no tiene mecánicas nuevas. O por lo menos no tiene pinta. Vaya. Se me pasa por prisas. Mira que yo no suelo ser una persona con prisas. Ahora vamos a coger esa moneda de 50. ¡Uu! ¡Huepa! 38 vidas. No entiendo esto. ¿Qué me dice la fecha para la vida? ¡Thank you! ¡Thanks to you, my friend! Hermoso. Good game. Vale. Esto también nos puede servir ahora. Oh. GG. Como si fuera un bocadillo. De cómic. Esto también nos puede servir para ver... Ya fuera de los niveles individuales y las mejoras dentro de los diferentes Mario. A ver cómo termina cuando terminemos el mundo. No sé si habrá otro. Dependiendo. No sé si se pueden hacer aventuras completas de diferentes mundos y demás. Que seguramente sí. Seguramente sí. A ver. No entiendo lo de los ninjis. Sale un numerito de ninjis. Que no sé si son las personas que solo han pasado o... No lo tengo claro. A este le gusta el 3D World. A este creador. Vale. Son todos los niveles muy parecidos. Muy parecidos entre ellos. ¡Salta! Ahí está, no mire. Vale. Vale. Sí. Se ve claramente lo que ha hecho el creador de este mundo. Ha hecho un solo nivel para probar diferentes mecánicas del 3D World. Que se ve que es un Mario favorito. O tiene pinta. Y después ha metido niveles que ya había hecho. Después ha metido niveles que ya había hecho. Son chulos. Son sencillitos. Están bastante bien para... Para bueno, para crear un mundo. Un mundo sencillo. Un mundo sencillo. Un mundo sencillo. Uh, que fallo. Vale. Es que aquí hay algo. Es que hay algo. Ahí hay algo que está vibrando. Vale. Vale, he perdido. Pero me da la posibilidad de rectificar. Primero este. Después este. Después este. Ah, vale. No. Creo que quedara... Ahora. Perfecto. Vale. Perfecto. Bien. Bien. Otra Z por si acaso. Me dice que me quede aquí. Que tengo que... Ahí está. Otra vez. Qué tontería, eh. Vale. Y aquí. Bien. Una vida. End. Muy buen nivel también. Nivel muy entretenido. Casi imposible de perder. Aunque yo estaba a punto. Haciendo el tonto. Con las prisas. Muy buen nivel. No nos han enseñado nada nuevo. Las cosas como son. Pero ahora sí que vamos a ver algo que nos puede despejar dudas. Que es meternos en este nivel bonus. De aquí a la derecha. Y de mosquitos. De Nintendo. No, hoy no voy a decirle nada a los programadores de Nintendo. Hoy hago las pases con ellos porque esto es una pasada. Esto es una pasada. Cuando soplo es porque hay un mosquito en mi boca. Bueno, da igual. Vamos a ver si esto revienta el globo o no. De momento parece que son todos los mismos. Vamos a intentarlo rápido. Oh, ahora me han dado muchas más vidas. Creo que cuanto más rápido más vidas te dan. Eso está bello. Eso está bastante bello. Sí, señor. Muy bien. Pues vamos al último. Vamos al último nivel. Ahora vamos a hacer alguna prueba. 20 segundos. Pathfinder. Un nivel de speedrun. Supongo que será muy sencillo porque... Este creador no es un creador de... Uh, me ha confundido. Me ha confundido. Me ha engañado. Vale. Vale. Arriba. Sí, ya veo que... Con las flechas te indica el camino. Hay que ser rápido. De vista. Uy, qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Gigi. Pues ya habríamos completado el mundo. A ver qué ocurre ahora. Rescataremos a la princesa. Bien. Ojo. Iríamos al siguiente mundo. Qué bueno. Con diferentes temáticas los mundos. Eh, mira. Y esa fase de ahí. De nieve. O sea, de... Dependiendo del tipo de fase. Te sale un icono diferente en cada sitio, ¿no? Uy, qué guay con la nube. Tío, me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho. Creo que esto es una pasada. Es una verdadera pasada esto, ¿eh? No vamos a jugar a otro mundo más porque sería demasiado. Pero me gustaría ver más nuevas cosas que han metido porque es que han sido muchas. En la actualización se veían muchas nuevas cosas. A ver, este es el creador de mundo. Si quiero probar una cosa interesante, que es básicamente, a ver. A ver. Voy a hacer esto así. Así, así. Y ahora pongo, por ejemplo, aquí pumba, pumba y pumba. Y vamos a hacer la prueba. Porque quiero ver si hay diferentes minijuegos. ¡Ojo! Detén la ruleta y completa la imagen. ¡Ah! Claro, es que están mezclando el Super Mario World con Super Mario Bros. 3. Y me parece muy acertado. Por eso los enemigos. Estoy completamente seguro que los enemigos eran de Super Mario Bros. 3. Entonces, ahora sí que sí. Vale, a ver. Bien. Este está mejor hecho que el de Super Mario Bros. 3, que siempre me estaba quejando. Sí. Está mucho mejor hecho. O sea, para cuando tú le dices. Qué bueno. Cinco vidas, me gusta. O sea, que son al azar, ¿no? Diferentes minijuegos. A ver cuántos hay. Vamos a probar este. Otra vez el mismo. Vaya. Está atento, sé. ¿Qué pasa si le doy a lo loco? ¿Qué me da? Pobre, pobre creación. Pobre creación. Vale. Tío. Espérate, se puede... Estoy completamente seguro que se puede elegir el... Creo que es la misma que antes, la misma creación. Creo que se puede elegir el minijuego. Estoy completamente seguro porque si no... Ah, mira, aquí sale. Dependiendo. Ah, hay tres. Vamos a poner este, que este creo que es el que jugamos antes. Vamos a probar. Uy. Este es la bola de béisbol. Me da curiosidad a ver qué es eso. Vale, vamos a ver. Entonces, este es uno nuevo, que es el del... Creo que es el de... Sí. La venta del globo. Que básicamente... Espamear el botón rápidamente. Cinco vidas. Yo creo que contra más rápido, más vidas. Tiene sentido. Ahora vamos a probarlo sin darle muy rápido. Y vamos aquí a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es esto del béisbol? Atrapa las bolas y defiende la casa de todas. ¿Qué es esto del béisbol? Ojo. Bola recta. 140 kilómetros por hora. Esto es una paranoia. A ver... ¡Ah! ¡Que me ha engañado! Vale. Vale, se va para arriba. Vale, perfecto. Una bola lenta. ¡Ey! ¡Que me ha engañado! Vale, que me engaña, eh. Ojo, esta es una bola rápida. Pero... La bola curva es la más difícil. ¿Cómo? ¡Eh! Mira, Mario, tío. Mario Larguilucho. Vale. No sé si me han dado vidas. No creo, ¿no? A ver, yo quiero... Quiero profundizar más en ese juego. Ah, vamos a probar antes esto. A darle lentito. A ver si nos dan menos vidas. Que tiene pinta de que sí. Vale. Le hemos dado muy lentito, creo yo. ¡Pues nos han dado cinco vidas! Esto yo creo que es completamente al azar. O es al azar o no lo he entendido. Yo creo que es al azar, ¿no? Si hay algo que no he entendido, explicádmelo en los comentarios. Muy importante. ¿Creéis que es al azar o que he hecho algo mal? Y esto, bueno, esto dependiendo de las bolas que atrape, ¿no? A ver, tiene que haber un truco. Son diez bolas. Creo que tengo que conseguir atrapar las diez. ¡Ay! Siempre me confunde la bola curva. A veces cuando, cuando vas muy lento. Claro, cuando vas muy lento es que es una bola curva. Esto es que va rápido. Ah, vale. Bola de nudillos. Vale. Vale. Bola recta. Uy. Vale. Tres vidas. Supongo que si no fallo, me dan cinco. Si fallo una, me dan tres. Y si fallo dos, me dan una. Y si no, sale Mario Larguilucho y me manda de picnic. Muy bello. Aquí no puedo entrar, obviamente, porque no está. Vale. Me mola. Me mola mucho. Me mola mucho. Muy interesante esto, ¿eh? Muy, pero que muy interesante. Qué bello. Qué hermoso. Y hay muchas más mejoras, pero que creo yo que lo mejor es ir descubriéndolas poco a poco. Jugando poco a poco. Antes de terminar este vídeo, voy a deciros que hoy voy a hacer directo de Super Mario Maker. Y voy a las nueve de la noche, como siempre, en mi canal de Facebook de streaming, que lo tengo ahí abajo. Apuntaros, porque voy a crear mi propio mundo. Voy a crear mi propio mundo. Y subiré también mañana un vídeo de YouTube sobre cómo ha quedado mi propio mundo. Pero bueno, espero que me quede bello. Espero que me quede bello, bellal. Vale, pues nada. Pues gente, os mando un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta siempre un like hermoso y maravilloso. Y nos vemos en la siguiente Sormanguol esta noche, si podéis, en el canal de Facebook de streaming a las nueve de la noche. Y también mañana. Mañana. Que también estos días voy a subir, aprovechando esta nueva actualización, más Mario Maker de la cuenta. Abrazos, guiños. Y hasta mañana. Bueno, hasta esta noche. Adiós. Hago directos todos los días, ven a verme a Facebook. Sormangbibios. Gracias por ver el video.